Buenas, don José Manuel Soto Alarcón, usted es el cantante, ¿no? Ya apareció para entregarle. ¿Me puede usted firmar, por favor? Tengo aquí el boli. Me firme usted. Ahí es donde pone observaciones. Ahí tengo usted. No, esta es mía. Ahora le tenemos que bajar el bulto. ¡Tonio! ¡Pues yo qué sé! Yo he pensado, digo, este hombre va a montar una ganadería o algo. ¿Qué significa esto? Pues mire usted en el sobre igual le pone algo. Sí, Lidia. ¡Abre ahí! ¿Qué haces? ¡Que va a montar un buen! Esto viene de Estepona. ¿De Estepona viene? De Estepona por aquí, sí. Comunidad no sé qué. Acepte este presente con una muestra de gratitud porque inclusive guardan mi niño de aguarse en el río. Este toro sepiental en Santa Casa Galada viene de Estepona y ha sido bendecido por el río. ¡Ay, no puedo reír! ¡Pasa, Bargo! ¿Pusa lo que es? ¡Ay! El padre del niño que ha salvado a los niños de morirse, ¿ha ahogado? Sí, hombre. Nos va a mandar, güey. Es que no lo puedo reír. Aquí pone de Estepona. Bueno, pues nada. ¿Y qué hago yo con esto? Pues usted. Tengo mi trabajo y ya está. Yo no tengo más nada que hacer. Hombre, claro, yo. Me tengo que ya seguir repartiendo. Encantado a conocerlo, ¿eh? Igualmente, hombre. Venga. Señora, encantado. Hasta luego, buenas. Buenos días. Buenos días. José Manuel Soto. Carolina Fernández. Bueno, mire, yo soy de la Sociedad Protectora de Animales. Y nos han avisado de que iban a hacer entrega de un animal. Y evidentemente lo han hecho. Usted sabe que no se puede tener animales en la vía pública, animales de campo. Yo qué sé si a mí me han mandado esto por Seúl. ¿Por Seúl? Por una mensajería. Ha llegado un tío. Me ha hecho firmar una cosa y me ha dejado esto aquí. Pero ¿y de dónde viene? Pues por lo visto viene de la India. ¿De la India? Pues este toro semental, inseminador de vacas sagradas, viene de Estepona. Y ha sido bendecido por el Brahman Chandra González, sacerdote de la comunidad hinduista. Tenga cuidado, tenga cuidado. Póngase más que no le dé el culo. Bueno. Un momento, vale. ¿Se va sin pecado de Triana este año? Bueno, bueno, ya lo veremos. Yo lo que necesitaría es algún certificado, digamos, pues si viene de la India, pues el papel de la inmigración, del transporte, de... Pero si a mí lo que me ha llegado es esto... Aquí está. Sí, pero aquí no hay ningún dato. Esto no es un certificado oficial del transporte del animal. Un miembro del consulado visitará usted para mostrarle cómo orar y cuidar del río Celeste. Celestidad más celeste. Certificados de sanidad, vacunación... Pero si me la cajan de mandar, me han dado un recibo de una empresa de mensajería y ya está. Bueno, aquí lo que consta es que el toro, el buey, es suyo. Usted sabe que si no tiene papel le pueden poner una multa, digamos. ¿Por qué? Si a mí me han mandado esto, ¿en qué multa van a poner? Yo lo que voy a hacer es hablar con mi superior y le cuento un poco lo que está pasando. Es que no puedo decirle más nada. Buenos días, señor José Manuel Soto. Buenos días, veo que ya ha llegado nuestro obsequio. Sí, muy bonito. ¿Usted lo ha mandado? Bueno, yo exactamente no. Bueno, primero me voy a presentar. Mi nombre es Kalari Niranjan. Y vengo del consulado de India y queríamos regalarles este obsequio. Estoy muy emocionado, muy emocionado, sí. No sé si sabe usted que tenemos aquí el certificado de santidad, que está todo en regla. Usted no se tiene que preocupar de nada. ¿Santidad? Exactamente. Usted es un animal sagrado. Usted no sé si está acostumbrado a manejar animales de este tamaño. Hombre, los he visto enganchados en el camino del rocío. Pero este animal sagrado no se puede utilizar ni para labores de labranza, ni para llevar peso, ni nada. Entonces, ¿qué hago con el toro? Mi misión aquí es hacer una especie de ritual, una especie de oración que supongo que usted no conoce. Por eso tengo yo que enseñarle. Vale, vale. ¿De acuerdo? ¿Usted tampoco conocerá nuestro lenguaje? No, no. Jangalikajamane. 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 ¿Tanto yo también? ¿Usted lo desea? Jangalikajamane. Sangsaram. 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 Hala, hala. Hala, hala. Moha zhantai. Oh shantī. Oh shantī. Oh shantī. Shanti shantī. ¿Te me la han mandado de la India? ¿Te sigo informando? Ahora exactamente le daré todas las instrucciones. Perdón, hola Carolina Fernández. Encantado. ¿Veo que usted tiene relación con el buey? Bueno, soy la persona encargada de dar las instrucciones. ¿Tienes algún certificado? Esta es buena más que quiere el certificado. ¿Aquí tiene usted el certificado? Si usted necesita presentarlo. Aquí está, certificado de santidad. No de sanidad, de santidad. ¿Pero viene de la India, el buey? Bueno, un animal sagrado no puede venir desde la India. No, viene de Estepona. Deidad por la que está santificado, Vishnu. Exactamente. Mire, caballero, yo le dejo mi tarjeta y le pido por favor que cuanto antes... Carolina Fernández Roble, Sociedad de Personas Animales. ...se ponga en contacto con nosotros porque las pruebas que hay que hacerle al animal son inminentes. O sea, es que si no va a tener que pagar una multa, lo que usted quisiera. Las pruebas rutinarias no son más de 300 euros. Le devuelvo el certificado y le pediría que se hicieron los ajuntes. Los 300 euros me lo pagará este señor y el pienso del toro, ¿no? También, ¿no? Los animales sagrados no comen pienso. No, entonces que comen. Bueno, yo me despido. Estaremos en contacto pronto, por favor, por su bien. Buenos días. Bueno, buenos días. ¿Y se van? No tienen por qué preocuparse. Este animal está sometido a todas las pruebas. Los animales sagrados no tienen ninguna enfermedad y no tiene usted que pagar ningún análisis ni nada. ¡Abra ahí, chiquilla! ¡Que abra aquí! Pero que no se puede quedar la vía pública, que nos multa. Este se va ya la misma a Torre Quemada. Para mandar el río. Para la maloca, para la maloca. Pero los animales no pueden cargar peso ni nada de nada. Nada de nada. Exactamente. Mire, si usted quiere, aquí le puedo decir las instrucciones. Vaya regalito, ¿eh? La primera instrucción, la más importante, es que tiene que hacer oraciones tres veces al día. Da igual la hora del día, pero tiene que hacerla tres veces al día. En el idioma del hindú también. Puede ser... Usted tiene que elegirlo. Le puedo cantar así a Villanita o algo de nosotros, ¿no? Mejor, ¿no? Pero eso es un cántico, no es una oración. No, sí, pero se puede también empezar cantando, ¿no? ¿Y tiene temáticas religiosas vinculadas al hinduismo? Al hinduismo, no. El animal tiene que dormir ocho horas por la noche. Por ejemplo, a la hora de la siesta sería una buena opción, que en torno a una hora y media, el animal todos los días, de forma diaria, tiene que hacer su sueño. Y a mí también me vendría bien. A usted también. Una hora y media de siesta es una hora. Profío, ven pa' acá, hija. Ven pa' acá. Me está explicando las instrucciones y nos está enterando que tiene que compartir tiempo con los humanos, que tiene que dormir a siesta. Ahora cuando llegue a Villa Manrique, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted va a hacer en Villa Manrique? No, yo no le voy a hacer nada. Vamos, cuando yo le hable a los manriqueños de que tiene que dormir a siesta. Y recuerde que la alimentación es importante. ¿Usted tiene televisión en el salón de su casa? Sí, hombre, claro. Pues sería un buen lugar para hacer las cosas de las que estamos, por ejemplo, comentando. Como le digo, con que sea una vez a la semana, usted puede ver la televisión con el animal y lo que no puede perderse bajo ningún concepto es la cámara oculta en la que usted está participando, que es para el gran keo, para el Día del Padre. Así que, por favor, disfrute de la broma que acabamos de hacerle.